Ya de regreso con mucho más de Chica al Día, el programa de entretenimiento que conecta contigo. Hoy en el estudio nos visita un boricua de esos que nos hacen sentir orgullosos a todos los latinos en los Estados Unidos. Alguien que luego del trágico huracán en Puerto Rico, al igual que muchos, buscaron oportunidades fuera de la isla y han demostrado que solo se necesitan ganas para triunfar. Nombres, Kevin Kieles, el fotógrafo y además tiene muchísimo talento. Bienvenido, qué honor tenerte con nosotros en el estudio. Un placer. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto, yo creo que es seguir echando para adelante, se quitando de ganas, porque yo creo que no es un secreto, es seguir trabajando. La vida te ha dado segundas oportunidades y las ha sabido aprovechar. ¿Cómo fue esa experiencia de salir de la isla del encanto y venirte a los Estados Unidos a empezar desde cero en tu carrera y conseguir todo el éxito que has tenido? Pues mira, cuando yo empecé en Puerto Rico como fotógrafo y se me hizo, fue una, como que una línea un poquito diferente porque entrar en, como que un ambiente que es bastante complicado, o sea, como que entrar como que con artistas, esto y lo otro, es bastante, un poquito difícil, y pues empecé a hacer un buen material, buenos videos, esto y lo otro, y llegué a mucho, o sea, empecé a trabajar con buenas personas, por ejemplo, una de las personas que me dio la mano al principio fue Mikey Backstage, que me presentó a DJ Nelson, que es uno de los productores bastante grandes en la industria del reggaetón, y de ahí empecé a moverme, entonces cuando vino el huracán María, todo el mundo se fue de la isla, porque no había nada, o sea, como que estuvimos meses sin comunicación, sin electricidad, o sea, estábamos aislados totalmente, entonces llegó un punto de que no encontraba que hacer, como que, ¿qué hago? Te llegaste a sentir frustrado en ese momento. Sí, sí, totalmente, porque es como que, te quedas sin herramienta, entonces toda la gente que tal vez podías trabajar algo, nadie estaba, tomó un seno para Miami, por Orlando, etcétera, entonces pues, pasaron los meses, y es como que ya la isla estaba empezando a recuperarse y todo, y me fui, como que llegué a un punto de que me cansé, como que ya quiero algo nuevo. Llegué a Miami, y fue algo chocante, porque tal vez no lo quiero decir de esta manera, pero vivir en una isla, como en Puerto Rico, es un poquito más laid back, es más relajado todo, entonces acá todo el mundo está corriendo, todo es, o sea, es ciudad, todo es corriendo, y me chocó los primeros tres meses, fue fuerte. Pero te chocó tanto que ahora estás lleno de éxitos. Bueno, en verdad yo diría que trabajo todos los días. Ese es el secreto. Te fuiste de gira, con un gran exponente de la música urbana, que además no es cosa fácil, ¿no? Creo que dentro del género tienes que saber, seas cantante, seas autor, o seas videógrafo, tienes que saber distinguirte de los demás. Estuve de gira con Lunay, que es un artista de... ¿Cómo llegaste a él? Pues mira, a Lunay yo lo conozco desde Puerto Rico, yo le hice unas fotos a él, mucho antes que era Lunay, era Jeff Nier. Entonces yo después me mudé para Miami y todo, y ya había estado, ya estaba trabajando con varios artistas y todo acá en Miami, y a las tres de la mañana me recuerdo que me llama y me dice, ¿qué tienes? Y yo como que tengo, te quiero que te montes conmigo en la gira, ¿qué vas a hacer? Y yo, dale. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Estuve ahí con él como seis a ocho meses. ¡Guau! Como cuando uno se monta en esos cruceros a trabajar y vuelves al año. O sea, llegaba, volvía, pero era como que dos días, tal vez una semana, me iba. Y me imagino que una experiencia súper increíble, además. Ahorita estoy más enfocado como que en más cosas, proyectos nuevos que quiero crear. ¿Cuáles son esos proyectos nuevos? Pues mira, ahorita estoy trabajando mucho con varios artistas, también estoy trabajando con un barbero bastante famoso aquí en Miami, se llama Boris Barber, también estoy trabajando con otro artista, estoy trabajando con un trainer, que es una celebridad también. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Carlos Gómez. Carlos Gómez, me suena. Yo conozco ese trainer. Pero ahorita estoy haciendo unas cosas, unos visuales para él, que estamos ahora mismo trabajando para Halloween, que es bastante cinematográfico. ¿Y cuál crees tú que es tu secreto a la hora de trabajar para que estos artistas tan importantes lleguen a ti? Porque estamos en una ciudad donde lo que abunda es la competencia. Literalmente. Yo, mira, lo que todo el mundo me habla, y yo creo que esto yo lo he hablado ya con varios artistas y de todo, son las vibras, o sea, cuando tú estás en una persona y esa buena energía, como que... Sí, señor. Mira, estoy tan 100% de acuerdo contigo. Me encanta que hables de esa palabra, yo creo que eso es magia. Exacto. La vibra es lo que te lleva lejos. Literal. Y es como que tener esa buena... O sea, por más mal que estés pasando en el momento, es como que... Sí, la energía positiva. La energía positiva es lo que gana. Se nos acabó el tiempo, tus redes sociales. Pues mira, actualmente mi Instagram es Kevin Quiles, mayormente es lo que uso porque en vivo el folio es lo que estoy mayormente usando. Kevin Quiles en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos con más.